A este informe de último momento, la posición clara, enérgica de Hable como Habla en relación a lo sucedido con dos compañeros de trabajo el día de hoy en horas de la tarde. Mucha atención, comunicado por este medio, producciones periodísticas Hable como Habla condena y repudia el hecho contra la libertad de prensa en el cual fueron atacados nuestros compañeros, el periodista Denis Sandino y el reportero gráfico José Oseguera. Como medio de comunicación, nuestra labor siempre ha sido informar desde el lugar de los hechos de manera imparcial. Durante este proceso se han abierto los micrófonos para que toda la parte involucrada expresen su punto de vista de manera amplia, sin tomar partida para ninguno de ellos. Lamentamos que grupos interesados en provocar el caos la emprendan contra nuestro equipo humano y logístico y hacemos un llamado enérgico a los entes encargados para que terminen estos abusos contra la prensa. A las autoridades y demás sectores involucrados en esta crisis le hacemos un llamado a la cordura y sensatez para que mediante el diálogo logren acuerdos de beneficio colectivo. Producciones periodísticas Hable como Habla